Oye, Kevin García, ¿sabes? Yo vengo mal solo, representando a mi suerte. Cristo me protege, Cristo me protege, ellos no hacen nada porque Cristo me protege, Cristo me protege, Cristo me protege, ellos no hacen nada porque Cristo me protege. Hablando claro no pueden tirarme, Dios me protege y Él va a cuidarme, por todo lo bueno Él va a guiarme, en todo momento Él va a llevarme, no importa si tiran eso no hace nada, Cristo conmigo y esa es la jugada, pronto vendrá con su espada y toda persona será juzgada. Cristo me protege y no me dejo ver, si Dios está conmigo y contigo Lucifer. Cristo me protege y no me dejo ver, si Dios está conmigo y contigo Lucifer. Cristo me protege, Cristo me protege, ellos no hacen nada porque Cristo me protege. Cristo me protege, Cristo me protege, ellos no hacen nada porque Cristo me protege. Vengo más duro, soy hijo de Dios, ya soy millonario y no es por mi voz, a todo lo feo le digo adiós, que todo es mejor, pa' donde yo voy. Y hundados conmigo poco a poco más, todos adelante, ninguno hacia atrás, seguimos con todo, nadie va a parar, que en nombre de Cristo esté en todo lugar. Cristo me protege y no me dejo ver, si Dios está conmigo y contigo Lucifer. Cristo me protege, Cristo me protege. Ellos no hacen nada porque Cristo me protege. Cristo me protege, Cristo me protege. Ellos no hacen nada porque Cristo me protege. Ajá, Kevin García, ya, sabes yo vengo duro, que Cristo está conmigo. Ajá, Toxic Lab Music, dice. Ya es tiempo de mi ser. Ajá. Su. 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 Gracias.